leer es el camino más corto para llegar a los lugares leer es la manera menos complicada de volver al pasado y leer también es la manera más hermosa de volar al futuro de soñar, de pensar, de recrear la vida de hacerse ilusiones, de construir pensamientos leer es, señoras y señoras, el alimento que no se agota el que nos hace siempre jóvenes, siempre presentes el que nos comunica con la vida, con el mundo con lo que falta, con lo que pasó y con lo que está por eso, este esfuerzo del Ministerio de Educación por participar en esta feria del libro constituye parte de la visión del modelo de educación para vivir mejor que procura más que investir bachilleres, graduar ciudadanos por eso, al dejar inaugurado en el día de hoy este stand del Ministerio de Educación quiero invitar a través de los medios de comunicación aquí presentes, al pueblo dominicano, a la sociedad no solo de la capital, sino también a las provincias que vengan a ver lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación que vengan a ver aquí, hecho carne y hueso hecho libro, hecho literatura lo que en este año y medio hemos construido en el Ministerio de Educación ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.